Atención, arrancan los competidores, la partida es un poco mala para Concilium, el número 13 queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte central de la cancha, el caballo Scanley View a tratar de buscar la punta, junto al número 7, Prosper Project, y por la parte externa también Mosano, trata de terciar en la pelea, en el cuarto por dentro aparece Romario, que es movido, y va a pasar al primer lugar, en el quinto viene pasando el ejemper Ricky Rom, más atrás aparece el ejemper Big Treasure, junto al número 6 el ejemper Grunzman, luego se viene quedando Doctor Samadhi en los últimos lugares junto a Concilium, y el 5 el ejemper Go Ava Go, está en la última colocación, 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, Romario con Ángel Arroyo está en punta, ventaja de dos cuerpos y medios el ejemper Scanley View que está en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Prosper Project, en el cuarto por fuera intenta meterse Mosano en la pelea, luego trata de movilizarse por la parte externa del ejemper Doctor Samadhi, dejan en los últimos lugares a Big Treasure junto al número 4 Ricky Rom en el penúltimo Grunzman, mientras que Concilium sigue último, 47 para la media milla, domina Romario, la competencia ataca Skyline View, desde el fondo mejora el ejemper Mosano junto a Doctor Samadhi, que viene mejorando mucho por la parte externa, en el quinto aparece Ricky Rom, los demás vienen bastante lejos encabezados por Concilium, dominando por la parte de sendera de la cancha, ahora Doctor Samadhi, Skyline View se queda en el segundo, en el tercero Romario que tiene tropiezos, en el cuarto intenta meterse Mosano, dominando Doctor Samadhi, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimper, domina Doctor Samadhi con Sayas, en el segundo Skyline View, en el tercero aparece Mosano, en el cuarto Romario, en el quinto Concilium, pero se escapa el de Michael Maker con el líder de la estadística, el Seger Sayas, muy fácil, ganó el uno Doctor Samadhi, segundo Skyline View, tercero Mosano, cuarto Concilium, quinto para Romario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!